Cadena 30, la televisión más abierta. Mi compañera Ana Besiana, reportera del Grupo Imagen, aquí en Río de Janeiro, nos tiene como siempre puntos de vista muy interesantes de la vida en Río de Janeiro y de cómo se ha dado esta a lo largo de Viva Brasil. Te saludo con gusto, Ana, buenas noches. Bajo el lema Jesús en la Copa, grupos religiosos aprovechan el Mundial para evangelizar a turistas y aficionados en las 12 sedes de Brasil. Hoy se juntan en Largo do Machado, un barrio de la zona sur de Río de Janeiro. A través de un espectáculo y con la ayuda de voluntarios, consiguen transmitir un mensaje de amor a todos los presentes. Nos somos convidados, ¿no?, por el Señor, a estar viviendo este momento de la Copa del Mundo, FIFA 2014, de una manera, así, bien tensa, que es, traziendo al Señor para esta realidad, traziendo a Jesús, estando con Él en la Copa. Una tarde de bailes y canciones que no deja indiferente a cualquiera que pase por delante. Este grupo se hace llamar El Abrazazo, ya que considera que lo que le falta al ser humano es ser más querido. A gente ve tantas cosas acontecendo, personas siendo asaltadas. Yo misma abordei un señor, ya de idoso, ¿no?, francés, que está aquí, y él tenía sido asaltado. Entonces, automáticamente a gente percebe que las personas tienen sentido esta necesidad de amor. Para atraer a aquellos que están más pendientes de Neymar o de Messi, que del mensaje religioso, reparten trípticos explicando su misión. Acercar las palabras de Dios a los amantes del fútbol no les ha sido nada difícil, y es que hace un año, con la visita del papá, ya tuvieron una experiencia similar. Desde Río de Janeiro, informó Ana Beciano. ¡Viva! 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 La televisión más abierta que nunca.